Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com, trayendo tu nuevo video de código abierto. Hoy vamos a continuar con el tema de Prozmos, para mí el mejor servidor de virtualización OpenSource, y es el que yo te recomiendo para utilizar. Bien, en videos pasados mostré cómo crear una plantilla KVM para crear máquinas virtuales de forma más rápida en nuestro servidor de virtualización. Hoy te voy a mostrar cómo crear una máquina a partir de esa plantilla que creamos en el pasado video. Bien, si te lo perdiste, aquí te dejo el link aquí debajo del video del que te comento. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro servidor Prozmos. Y en este caso tengo una plantilla de 108 creada, disponible, está apagada. El primer cambio que podemos ver es que el ícono de la máquina es diferente a cuando es una máquina KVM, por lo cual pues no hay forma de que nos confundamos. Otro cambio es que cuando vemos una máquina KVM normal, la vemos así, con estos bloques de estadísticas. bien, y con las características que encontramos si nos cambiamos a una plantilla vamos a ver que tenemos menos características con las que poder personalizar y los bloques de estadísticas que aparecen ahora básicamente es las características y el nombre o notas de esta plantilla. ok, entonces ¿cómo nos creamos una máquina a partir de una plantilla? Muy fácil, para eso damos clic botón derecho del mouse a la máquina a la plantilla, perdón y aquí nos va a aparecer la opción de clonar cuando le damos clonar tenemos estas opciones primero el nodo donde vamos a crearnos la máquina bien después el ID que le vamos a colocar esa máquina que nuestro servidor Prozmox lo asigna automáticamente pero en caso dado podríamos modificarlo después un nombre que le queramos colocar a esta máquina o a este clon que estamos creando en este caso le voy a colocar centos ocho por ejemplo bien punto drymeca punto com ok o bueno ya tengo un equipo centos ocho vamos a colocarle centos ocho clon bien y el dominio después le decimos en que pool y ahora viene la parte interesante que es que aquí en esta opción de modo podemos elegir entre dos tipos clonación completa o clonación con vinculación la diferencia básicamente es que clonación completa como lo hace ver el nombre es que va a ser una copia idéntica de toda la máquina virtual es decir de toda la plantilla mientras que clonación con vinculación básicamente lo que va a ser es un enlace o link hacia la plantilla desde donde estamos creando el clon esta última opción es la forma recomendada podríamos decir la más eficiente porque va a utilizar menos disco es decir básicamente va a apuntar a la plantilla con lo cual no tienes que duplicar esa máquina virtual que por ejemplo si la creaste de 10 15 20 gigas más o más se duplicaría ese uso de disco en este caso va a ser un vínculo o un link hacia la plantilla y a partir de ahí lo que tú instales o configures nuevo es que sería la modificación ok entonces vamos a crearlo como una clonación con vinculación le damos clic a clonar y esta clonación casi que es instantánea ya lo hizo ya terminó mientras que si clonamos de forma completa pues por supuesto se va a demorar un poco más mientras crea la máquina virtual o el clon ok si miramos si buscamos aquí la máquina que acabamos de crear la 144 aquí la tenemos toma todo lo que le teníamos a la plantilla aquí ya sería modificar por ejemplo quitarle esto de aquí bien y pues ya podríamos personalizar aquí las características con lo cual ya estaría lista para iniciarla le damos clic aquí a iniciar abrimos una consola de nuestra de nuestro clon aquí ya está booteando ok y ya tenemos nuestro nuestro clon de la plantilla 108 totalmente funcional esperamos mientras termina de cargar y así hacemos una una prueba final de que tenga conexión a internet con lo cual podríamos decir de que quedó totalmente realizada la tarea bien esto por supuesto es un verdadero servidor se va a demorar mucho menos en mi servidor pues no tiene tanto hardware bueno aquí ya estoy en nuestro clon de centos 8 bien verificamos por ejemplo un pin a google punto com tenemos conexión verifiquemos que tal de actualizaciones ok totalmente actualizado con una ip dentro del rango que manejamos de dhsp en nuestra lan de disco muy bien dependiendo de la plantilla en caso dado aquí le podríamos aumentar las características como son memoria disco etc etc pero eso ya queda para otro video bien con eso vamos llegando al final de este video este fue corto pero sustancioso espero que te haya aportado que te haya gustado y si fue así por favor apoya mi canal dale un clic a me gusta es totalmente gratuito no se te olvide suscribirte en caso que no lo estés ya y activa las notificaciones para que si a youtube le da la gana te envíe un mail cada vez que yo publique nuevo contenido y no te pierdas de nada te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya venías utilizando esta funcionalidad de crearte máquinas o clones a partir de una plantilla bien chao chao y nos vemos en internet